Ajá, 786-513-4197, nuestra mensajería de WhatsApp para que te comuniques con nosotros aquí en La Buena Onda y participen en todas las cositas lindas que les traemos para ustedes. También recuérdoles que deben seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba TVB Network, y participar en todos los segmentos que la señora Nifer y su gran equipo tiene preparado para ustedes todas las semanas. Y ajá, la aventura y ecoturismo se fusionarán para que usted pueda disfrutar de actividades extremas. Esto estuvo súper poético. Con nosotros está Luis Vasallo, vamos a presentarlo de una vez, quien es el CEO de Overlanders Experience, y por supuesto la gente en el estudio por eso le da una ovación al señor Luis Vasallo. Gracias, gracias. Esta gente está como dormida. Seguridad, seguridad, sacan a esta gente que está dormida. Bienvenido Luis. Gracias, gracias Karim, ¿cómo estás? Una vez más el Overlanders, pero esta vez donde yo voy a tener la oportunidad de participar es el OX Weekend. Cuéntanos de eso. Bueno, el OX Weekend es un evento diferente a los demás que hacemos en el año. Es más dedicado a la familia, tiene música en vivo y tiene unas competencias para cualquier tipo de vehículo. Es decir, puedes participar en tu carro, que está bello por cierto, que está allá afuera. Es una especie de gincana, se llama The Quest Race, donde van a tener una serie de misiones a lograr durante el día. Y el que lo haga primero tiene un trofeo, por supuesto, aparte de una nevera para el vehículo de 40 litros. Sí, porque yo les voy a decir una cosa. Para la gente que no conoce el mundo de este mundo de las competencias off-road y todo esto, esto es un mundo aparte, aparte que es una pasión para todos ustedes. Esto es como una logia, como una fraternidad. Y esta gente de verdad invierte su tiempo, invierte también algo de dinero. Porque tú, cuando nombraste la nevera, me vino a la mente todo lo que la gente hace para preparar sus vehículos. En el caso del OX Weekend, no es tanto así, pero lo normal es que los Overlanders Experience hay en varias categorías que son too much, que es donde la gente se destaca. Cuéntanos del Overlanders, que es lo que con más frecuencia tú haces. El Overlanders Experience es una competencia de aventura off-road. Está, digamos, basada en un rally, siguiendo una serie de puntos a una distancia y un tiempo predeterminado, para el cual tenemos distintas categorías que van desde turismo, estándar, estándar pro y modified, siendo la más difícil, que ya es equipo de dos vehículos. Cada una de esas categorías son haciendo off-road cada vez más extremos, con pruebas especiales, digamos, vadeos, subidas de piedras, utilización de winches, navegación y ciertas cosas especiales que le ponemos de sazón durante el camino. ¿Cómo es la sazón? Tú vas para allá, porque yo sé que ustedes hacen primero como un trabajo de campo, donde analizan el terreno y donde dicen, bueno, es aquí donde nosotros vamos a hacer la experiencia para la gente. ¿Qué hacen ustedes para envenenar eso? Miren esas imágenes. Eso es una locura. Sí, bueno, ese caso, por ejemplo, es un caso especial de un Overlander Experience VIP que se hizo en Utah. Eso es en el desierto de Moab. Eso fue para unos competidores ganadores del 2019 que se alistaron para ir para allá, ya porque esto son cosas para gente más extrema, más fuerte. Aparte, la lejanía de Utah hay que tomarla en cuenta. El resto de las competencias que hacemos las hacemos aquí en Florida. Tenemos dos en Florida, actualmente una en Georgia, que acaba de pasar hace dos semanas, y la próxima será en septiembre en Texas, volviendo para Florida en diciembre. La sazón que le ponemos es no solamente el off-road, lo de las dificultades, sino a veces ponemos cosas entretenidas como parte de conocer la zona que están recorriendo, haciéndolas entender o buscar ciertos datos históricos, íconos o cosas de interés que hayan alrededor de lo que hacemos. Por ejemplo, en esas imágenes pueden apreciar que estamos viendo los petroglifos, los llamamos a sitios históricos, los llamamos a íconos de cualquier categoría, sean ecológicos o históricos, básicamente. Mira, para manejar un carro de esos tienes que tener mucha experiencia. ¿Hay academias que enseñan a conducir eso o todo es empírico? Normalmente la gente va a adquirir una experiencia de forma autóctona, de ellos mismos, o sea, autodidacta, perdón. Pero nosotros ofrecemos cursos de navegación satelital con el Gaia GPS, además de cursos de recuperación para evitar accidentes cuando estás utilizando el Winch o Sincha o todos esos mecanismos que usamos para recuperar los vehículos. Ya estas imágenes que ves ahí son de las competencias aquí en Florida. Eso, por ejemplo, es la categoría Modified, donde hay badeos extremos de ese tipo, donde los vehículos se dañan porque los terrenos son... Por razones obvias. Mira eso, mira eso. No, de verdad que a mí me llamaba mucho la atención este tipo de competiciones. Nunca había estado en una, no he participado en ninguna. De hecho, ahorita voy a ir para el OX Weekend. Pero yo cuando estuve en el Overlanders en diciembre, me quedé asombrada de todas las cosas espectaculares y lo que se vive y la vibra ahí. Pero, como ya tenemos poco tiempo, Luis, yo quiero dejarte tu cámara, que aquí la tienes para que invites a la gente para este nuevo evento del OX Weekend. Ok, para el OX Weekend del 16 al 18 de julio están todos invitados. Es un evento familiar. Vamos a contar con varias competencias, tanto para la familia como para vehículos preparados, que son unas pruebas especiales dentro del campamento que tenemos. La competencia dura tres días, la competencia no, el evento dura tres días. Y aparte vamos a tener el sábado por la noche, música en vivo con Karen Martello, por supuesto. Vamos a tener EAM Music, vamos a tener Venezuela Nueva Music, con Música Llanera, a Miguelito Díaz, Carlos, José López y Magno Mesa, perdón. Ellos van a estar hasta las cinco de la mañana con Música Llanera para pasarlas todos bien. JH también con carne de lara. Yo les aseguro que la vamos a pasar súper bien. De nuevo, a Miguelito Díaz, Carlos, José López y Magno Mesa, perdón. Gracias.